El 22 de agosto de 2014, En el nombre de Jesús, recibo esta responsabilidad. Un ciclo había terminado, y uno nuevo comenzaba. Poco a poco, el pastor Jesús López Reyes se ganó el corazón de esta congregación. Hoy cerraremos otro ciclo. Agradecidos por todo lo que Dios nos ha concedido vivir durante estos nueve años. Muchos bautismos, En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Establecimiento y o consolidación de liderazgo y los ministerios. Comunicarte, Ujieres, Música y liturgia, Activación, Pandero, Educación, Historia, Evangelización, Etcétera. Celebramos eventos preciosos. 2014, Fiesta de la cosecha. 2015, Fiesta del Amigo. ¿Dónde está en quien fue el Rey David? El Rey David cantaba las mañanitas. 2016, Fiesta de la cosecha. Fiesta de la cosecha. 2018, Día de las Madres. 2018, Día de las Madres. ¡Levanta este mamá y vamos a orar! ¡Agradeces a Dios que se guardó! 2018, Cultos del Ayer. Hacia de la Cómica. 2018, Día de las Madres. Preciosa, dulce de la paz. Colocamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¡Viva! 2018, campaña evangelística, hermano Isaí Gallegos. La presencia del Espíritu Santo está en este hogar. ¡Ven! ¡Gloria de ese Dios poderoso a mí! ¡Él va a empezar a tocar tu vida! ¡Él ya está tocar! La hermana Yolanda Vilda de Pérez empezó a enseñar un libro de Lidario cada domingo. Fue el Espíritu de Dios, el que se va a vivir en Dios. 2019, encuentro. 2020, noche de bendición, hermano Nenza Peralta. Por eso se atraviesa tu camino, todo va. 2020, cultos virtuales. Puedo dejar de cantar. 2021, fiesta de la cosecha. 2022, culto lleno de gozo. 2023, noche de bendición, hermano Niki Loera. 2023, culto del 6 de agosto. Se recordará como el lugar donde Dios nos ayudó. Se realizaron grandes mejoras a nuestras instalaciones. Sillas nuevas, rampa, cabina, techo, cocina, paredes, altar, salón DNA, pantallas, etc. Llenos de gratitud a Dios, cerremos este ciclo e iniciemos el nuevo, bajo el liderazgo de nuestro nuevo pastor, hermano Alejandro Vélez. A Dios sea siempre toda la gloria. Dios les bendiga.